Y como amigo de él, persona que lo conozco, cercano a él, señor Marino Zapete, yo le voy a hacer que usted en este diciembre coja una pausa, olvídese de fiesta, de celebrar por el día de mañana, olvídese de la Navidad por un ratico, olvídese de la Navidad por un ratico, por un rato, porque esto es importante. ¿Por qué es importante? Porque lo que le puede pasar al señor Zapete, le puede pasar a Roberto, le puede pasar a mí, le puede pasar a cualquier periodista que diga la verdad ante los medios. Y el señor Zapete ha sido víctima de varios ataques de forma personal y también por vía de programas de televisión que él ha tenido y fue sacado por este inconveniente. Porque el problema aquí no es el procurador, el problema aquí no es, no, no. El problema aquí es la libertad de expresión. Y el señor Zapete es una persona que ejerce la libertad de expresión de forma honesta, que trata de decir siempre la verdad, trata de estar pagado a los valores y los principios y lo que le conviene a la colectividad. Como él nos dijo a nosotros aquí en el toque del mediodía cuando estuvo aquí presente, que él dijo que él no negocia, nunca va a negociar la verdad, sabe, de ser honesto. Ser honesto, él no lo negocia. Y personas que lo conocemos, que estamos de cerca con el señor Zapete, lo apoyamos mañana, por eso queremos que usted pare un poquito la Navidad y mañana a las 9 y 30 que el señor Zapete estará en el paso de justicia de Ciudad Nueva del Trito Nacional, donde personas con el abogado que le gusta el rating, que a él le gusta el rating, los medios de comunicación y eso, porque él es lo que va a usar mañana, yo estoy claro que mañana tú vas a ver al señor Hopperman, claro, buscando cámara para hacer su comentario despectivo contra el señor Zapete sin ningún fundamento. Y hablando de violencia de género, un argumento sumamente bajo. Así que mañana nosotros tenemos que apoyar al señor Zapete, porque no es él solamente, sino es la libertad de expresión a nivel nacional. Y eso puede afectar en, no solamente, no solamente le puede afectar a un comunicador, le puede afectar a nosotros, a los ciudadanos normales, que necesitamos personas que vayan, que estén en los medios de comunicación. Y como dijo Roberto ahorita, que hablaba sobre los candidatos, exigiéndoles. Eso es lo que tiene que hacer un rol de comunicador, exigirle a las autoridades que hagan bien su rol. Y que si están haciendo las cosas vale hechas, hay que decírselo, porque a ellos se les pagan con el dinero del pueblo. Y el señor Zapete tiene todo nuestro apoyo, personalmente mío. La empresa no está involucrada en eso, hablo en el sentido mío personal. Entonces, mañana todo para el Palacio de Justicia, desde la capital, apoyar al señor Zapete. Estarán muchas personas, movimientos sociales, se juntó Marcha Verde, está Alianza País, dirigentes del PRM, muchos, muchos dirigidos. No, eso no existe ya. No, eso no existe. Así que, nada, sigamos más con el toque de mediodía. El presidente.